Llegó a canalar la nueva Notebook Asus Republic of Gamers GL503 Scar Edition, creada exclusivamente para los amantes de los juegos de disparos en primera persona. Está equipado con procesadores Intel Core i7, gráficos NVIDIA GeForce GTX de la serie 10, Windows 10 Home y una pantalla IPS de 144 Hz. Además, presenta un diseño metálico de color gris plomo, con texturas de Kevlar en su interior, una combinación diseñada para que puedas moverte con agilidad y destreza. El equipo concentra toda su potencia de fuego en un compacto chasis con un perfil de 2,3 centímetros y 2,4 kilogramos de peso.